hola y bienvenidos a vampardo por el mundo hoy estamos en una pequeña localidad escondida entre lagos en donde estamos leonardo en la región de los lagos muy bien en qué sector en el lago puyewe así es a nuestras espaldas está a nuestro frente está el lago puyewe pero para ustedes es a sus espaldas así es están sus espaldas y esta localidad se llama entre los lagos no entre lagos entre lagos es la localidad que se encuentra en el pueblo de puyewe la ilustre municipalidad de puyewe y estamos viendo muchas cosas interesantes por aquí es una atracción turístico está de osorno hacia la cordillera cerca del paso internacional hacia eso cardenal samoré hacia argentina hacia la provincia de neuquín esta es la entrada a entre lagos bienvenido ya hombre ahí sí welcome to acuyumun acuyumun esto se fundó hace muchos años habían unos unos inmigrantes alemanes creo o suizo y llegaron a este terreno y todo este terreno fue parcelado y vendido a distintas industrias y este sector se llamaba entre lagos entonces se fundó tantas tanta población llegó a tanta gente que se fundó un pueblito al cual llamaron puyewe el nombre al lago puyewe y es así como nació puyewe la ciudad en la localidad de entre lagos hola este es el lago puyewe y como pueden ver estamos en un lago que se llama el lago puyewe aquí hay agua y mucho viento mucho viento y sería un lugar perfecto para morir pero al mismo tiempo no porque no quiero morir no qué es eso dime dime qué es eso un halcón creo no sé a ver es un aguilucho aguilucho eso o no sé será a ver si está lleno por algo así eso de lejita a ver si hay un rato que está muerto sí hola 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 solo queremos una foto o y y y hay un saludo y el y luego te imaginas haber podido llegar a tiempo y haberte subido a este tremendo como se llama resbalín no tiene otro nombre como se llama en latinoamérica tobogán el cuanto más se llama rasca huele no nadie visto hace años que se podía y ya no ese año no hubiera querido porque me hubiera asustado pre pandemia y ahora post pandemia y todavía no lo arreglan así es hermesa y se llama entre lagos porque está entre el lago Puyahue y el lago Panko no atrevimos? le damos o no le damos? no en cámaras no en cámaras? ah ya la represa no es de acceso público y nosotros no recomendamos su ingreso si nosotros entramos fue gracias a la ayuda de los lugareños este sector es sumamente peligroso el borde es resbaloso por lo que existe riesgo de caída y la corriente generada en la zona presenta un riesgo de ahogamiento por inmersión no en cámaras no en cámaras no en cámaras no en cámaras En este pueblo llegan argentinos y chilenos por igual, como visitantes por bolinos y me estoy tomando un granizado, está rico, está congeladito. Ahí también venden de todo, venden completo, venden superpilla, venden granizados, como este granizado, está rico el granizado porque está frío, igual que el ambiente está frío. Y ahora vamos a comernos un completito y yo me lo voy a comer sin vienesa porque no me gusta la vienesa. ¿A qué vamos a comer? Una sechipapa para que te lo diga. Una sechipapa. Y ahora vamos a comer. Y ahora vamos, nosEScritos. Y ahora vamos. Vamos qIBC. Está fría el agua ¿Seguro? Sí Cada vez que te grabo vas a abrir la boca Lo más increíble de todo es que este pueblo no se llama Entre Lagos Se llama Puyehue Entre Lagos era el sector, ¿cierto? Era el sector entre los dos lagos que Leo dijo Me estafaron Y aquí señores pueden ver a un Leonardo indignado Porque creyó que la ciudad donde estaban se llamaba Entre Lagos Pero realmente se llamaba Puyehue Así que se siente bien estafado Y ahora está esperando un microbus para ir a comerse un mal no mal Y luego de pasar una noche en la hermosa localidad de Entre Lagos Nos dirigimos hacia el Paso Internacional que nos llevará hacia nuestro próximo destino Que es la ciudad de Bariloche Para eso tomamos la ruta 215 Y bueno, aquí estamos Luego darnos cuenta de que nos faltó el certificado de nacimiento No tengo buen internet ahora ¿Qué hacemos? Nada Rogarle a Dieguito Que nos abra las puertas de ese país ¡Gracias, Dieguito! ¿Lo rogamos, Dieguito? ¡Gracias! Ahí está el rey Ahí está el rey El creador de todo esto El creador de todo De todos los males ¡Gracias! ¡Gracias! Esto debe ser como sedimento de los árboles que caen y se fosilizan, quedan así, parece piedra pome, oh no, no, es piedra pome, esto es ceniza del volcán cuando explota la lava, la lava, y tira al aire, la lava se enfría y cae como piedrita como esta, agua que la y aquí es donde comienza nuestra aventura en la frontera, vamos al paso ahora, vamos al paso, al paso, al paso, al paso, al paso, al paso. Gracias. Hola, estamos en el paso internacional cardenal, donde se amore, estamos en un lugar que no sé si es una atuana o no sé qué, pero estamos en un lugar. Estamos listos, nos vamos en el auto, vamos a cruzar la frontera. Estoy en el baño. Allá? No, no sé si hay baño. No hay baño. Vamos a ir en nuestro autito feito. Ahí se ve, no, si es bonito el auto, mira, 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 y allá están las tres puntas. No, como era, gracias. Todo está las tres puntas, me la veo. Para allá, hermoso eh. No hay tabúques. Es que el sol. Ya no hay sol. ¿Cómo se llama este lago Leo? Ñañe, Ñañe. Muy bien. Ñañe, Ñañe. Bienvenidos al Ñañe, Ñañe. Estamos en el lago Nahueluapi. Viene del araucano Isla del Tigre. Porque, no sé. Ahí hay una isla, seguramente encontraron un tigre. ¿Quién sabe? Anda, anda vos a ver. Anda, vos a ver. Anda, vos a ver. Anda, vos a ver. Nuestro viaje continúa hacia la ciudad de Bariloche. Pero eso va a quedar para el próximo episodio. Mientras tanto, pueden ir a ver los otros videos de Vampire por el Mundo. Hemos estado en Valparaíso, en Viña del Mar y en Malalcahueyo. Eso. Vayan a verlos. Chao. Hola, soy Leonardo o Leopardo. Algunos me conocen como el Mr. Cacas. Gracias por ver el video. Gracias.